En el sur de América existe un país llamado Chile, el que está aislado gracias a un enorme desierto en el norte, una franja marítima al oeste, la Antártica al sur y una enorme cordillera al este, por lo que los habitantes aborígenes eran fieros y desconfiados, pero entre ellos practicaban el arte de amar. Los hombres de la mayoría de las tribus tenían todas las mujeres que pudieran mantener económicamente y satisfacer sexualmente. Hacían el amor frente a cualquiera y no tenían pudor de mostrar sus cuerpos. Pero en 1539 llegaron los españoles en busca de tierras y oro, matando a gran cantidad de los hombres que se oponían. A pesar de estar obsesionados con la monogamia y la pureza racial, violaron a las mujeres y las mantuvieron como amantes. Y fue así como nació el mestizo, la encarnación del doble estándar. Tanto indígenas como mestizos se les enseñó sobre la religión católica, la cual les entregó ideas como vergüenza de sus cuerpos, monogamia, pecado y castigo, y un machismo muy cuático. Aunque todos debían tener sexo, solo para procrear y bajo el compromiso del matrimonio, mientras las mujeres se quedaban en la casa rezando y cuidando a los niños, los hombres, a escondidas, disfrutaban sus noches divirtiéndose en casas de mala fama, o mejor conocidos como burdeles. En 1960, el mundo conoció por primera vez ¡La pastilla anticonceptiva! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es la pastilla anticonceptiva! Por primera vez en la historia, la mujer pudo planificar su maternidad, lo cual permitió incorporarse masivamente a estudios superiores y al mundo laboral. Esta se transformó en dueña de su sexualidad, permitiéndose experimentar libremente de ella, viéndolo como una instancia de placer, sin tener compromisos de por medio. Así se inició una revolución sexual. Ya en los años 70, el mundo había cambiado. Los jóvenes querían drogarse, hacer el amor y no la guerra, salir a bailar a discotecas. Pero en Chile, este destape se vio interrumpido por la dictadura de Augusto Penechet. El toque de queda no permitía a nadie carretear tranquilo. ¿Qué estáis haciendo? ¡Andete por lo caso! Los hombres con pelo largo y mujeres con pantalones eran inmediatamente censurados. Los militares se los cortaban con tijeras. Se sacó de los colegios la educación sexual, quemando libros y folletos. El conocimiento sexual se adquiría en carretes clandestinos y en fiestas toque a toque. Hola, guapo. Oh, besita. ¿Venís condón? En los 80, todavía en dictadura, se crearon los primeros sectos de Chile, como el de mis papás. Aunque todavía era asunto difícil, sin embargo, mucha gente asistía, así fuera de incógnito. En los años 90, llegó la democracia. Al igual que el consumo de drogas duras, lo que desinirió y revolucionó a los chilenos. En el 2000, la televisión mostraba más erotismo y la incursión de nuevas tecnologías, como el internet, acercaba al porno al calor de las casas. Pepito, Pepito. ¡Momo! Ya para el 2007, el ponceo, el suajeo y el pinceleo adolescente en las discos era un paso más a seguir. Los videos amateur dieron a conocer jóvenes heroínas del sexo urbano, que vendrían a reflejar la situación actual de Chile, frente a la sexualidad. Buena Nati. ¡Ey!